Hola, soy Betty Cárdenas, pertenezco a Carol Academy y hoy vamos a hablar sobre la técnica del macramé. El macramé es el arte de anudar con las manos, dando formas y texturas a un tejido o entramado para que luzca estéticamente ordenado. El macramé como técnica se remonta al año 2300 a.C. en Mesopotamia, en los pueblos sirios y persas. Fueron ellos los primeros en anudar con fines decorativos los bordes de los tapetes. Cabe destacar que los nudos nos acompañan desde la prehistoria, pues estos serán usados para hacer herramientas para la caza y la pesca. Los árabes llevan esta técnica a Europa y son los europeos los que la traen a América. Macramé es una palabra de origen francés que significa nudo. Al día de hoy encontramos hasta 50 variaciones de estos nudos. Podemos dividir el macramé en dos partes. Podemos hablar de macramé decorativo o textil. Cuando hablamos de piezas grandes. Y podemos hablar también de micro macramé cuando hablamos lo referente a la bisutería, que ya serían los collares, los aretes, las pulseras, vijes, todo lo que usamos para la bisutería. En el micro macramé, el que usamos para bisutería, podemos usar diferentes hilos, siendo el ideal el hilo encerado, ya que tiene una mayor durabilidad en el tiempo. Es una técnica que no requiere muchas herramientas. Es de fácil aprendizaje también y nos ayuda mucho a la parte motriz. Si tienes alguna duda sobre la técnica, lo puedes escribir en nuestros comentarios o puedes ir a mis redes sociales donde me encuentras como BC Joyería Artesanal en Instagram y Betty Cárdenas Joyería Artesanal en Facebook. Muchas gracias.